Como la luz y las tinelas No se pueden mezclar Dios cambió mi vida Y ahora puedo brillar Alumbrar a otros Que están en la oscuridad Cargo en testimonio De mi vida cristiana Lo que hice en mí Nadie lo hizo jamás Transformar lamentos En un canto de paz Tener otro concepto De la felicidad Saber que hay un Dios eterno Que a mí me ama Soy diferente Ahora puedo decir Que en realidad soy feliz Porque Cristo vive en mí Soy diferente Quizá lo pueda notar Al de antes no soy igual Porque ya soy diferente Toda mi conducta Y sembrante cambió Ya no soy feliz Con drogas Ni con alcohol Camino confiado De la mano de Dios Y sé que en mi alma La redimirá su amor Soy fiel esperando El regreso de Dios Será un gran suceso Será un gran suceso Encontrarle en las nubes En las nubes Cambiará mi cuerpo Por uno celestial Y iré a su lado Por la eternidad Soy diferente Ahora puedo decir Que en realidad soy feliz Porque Cristo vive en mí Soy diferente Quizá lo pueda notar Al de antes no soy igual Porque ya soy diferente Porque ya soy diferente Porque ya soy diferente Soy diferente Quizá lo pueda notar Al de antes no soy igual Porque ya soy diferente Ahora lavo al Señor Con todo mi corazón Ahora solo no estoy Desgúzame la paz Hora de perdonar Hora de perdonar Jesús me enseñó ¡Gracias!